hola buenas tardes o buenas noches porque ya es de tal que va a ser de noche vamos a hacer la cenita ya me voy a comprar mi tráfano de acor cabalito más feliz oye que ya está quitando un aceite de cebolla que le quitaba la dueña de aquí jajaja la voy a descargar lo que voy a hacer es el huevo en torta y lo quiero con un poquito de cebolla que le quede oro rojo así que le quito esta cebolla la dueña de aquí para hacer mi huevo oye no lo quiero estrellado gente bien galán se come fíjense con un huevo y un tomate bueno yo el tomate lo voy a poner es rodajas encima de la torta como pizza como pizza y estamos tostando las tortillas como nos sobraron frijoles va y lo vamos a poner y lo vamos a poner encima de la torta y estamos tostando tortillas como nos sobraron frijoles va un frijolito ya vamos a poner y lo vamos a poner yo voy a echar un choriquito de aceite de coco para hacer la torta en ameno cacerolennotra en ameno cacerolennotra en ameno cacerolennotra Gracias. Gracias. Y no vas a comprar que una pupusa. Y comer una pupusa cada uno en cada tiempo. Ok, muy poquito. Yo igual todavía voy a pasar todo el dólar si que les puedo dar mentiras. Vamos a terminar de cocinar y le vamos a seguir mostrando. Ya tenemos que hacerlo... Jessy no, porque ya tenía los frijoles, la tortilla va, que tostó. Ah, pero les ayudé también a ustedes a tosar a ustedes. No, yo le digo que no he hecho nada ya de comida pues. Ah, no, yo no. El huevo de la mamá, a ver, yo hacía el huevito en torta y llevé los platanitos con frijoles. Yo el huevo en torta y una rodada de tomate. Y yo aquí tengo mis dos tortillas, porque me voy a comer dos. ¿Ustedes van a comer? ¿Ustedes van a comer? ¿Ustedes van a comer? Hay que saber pensar qué comprar, ¿verdad? Para que, vaya como yo, que igual es el huevo comer la mayoría y el huevo en la cena. ¿Ustedes van a comer los frijoles? No. Es que así no, así se va a sufrir todo. Mucho aceite va. No es como sancochaditos, ahí le tiene que estar unas dos cucharaditas quizás. ¿Ustedes van a decirlo? Bueno, pues gracias a nuestro padre que vamos a volver a comer, miren. Gracias a él. Y cumplimos el reto de comer con un doble, con un don. Ajá, es un reto el que estábamos haciendo, gente. Y si se puede. A ver, ¿quién podría comer con un dólar? Y pico, pico. Por lo que voy a hacer las tablasas que comprar, y se halla y todo. ¿Por qué no hay agua? Ajá. Ya después vamos a ver con cuánto lo hacemos, pero vamos a seguir haciendo videos así para que aprieta la gente, que los mira y no tengan que comer, no tengan como comprar. Sí se puede, ¿verdad? Comer con un dólar en el día. Y los tres tiempos. Así es que gracias a ustedes también por ayudarlos, por verlos, por apoyarlos, ¿verdad? Así es. Y gracias a nuestro Padre también por siempre permitir que tengamos dinero en la bolsa para poder comprar y comer las comidas que hacemos. Porque aquí es un reto el que estamos haciendo, no crean que vivir vamos a quedar conmigo todo el tiempo, ¿no? Digo, porque no tenemos dinero para comprar más comida, ¿no? Que buena buena. Tampoco. Que buena buena. Tampoco. Gracias a Dios estamos bendecidas, ¿verdad? Que siempre hay Cristo para comprar la comida. Así es que gracias, gracias, Señor Jesús. Muchísimas gracias por este rico alimento que ha permitido que preparemos, Señor amado. Muchísimas gracias, papito lindo, por siempre tener el alimento en la mesa, el pan de cada día. Todos los días tenemos el pan en la mesa para desayunar, para almorzar, para cenar. La hora que uno tiene necesidad en su pancita, uno tiene que comer. Gracias a nuestro Señor Jesucristo. Porque Él es el que permite todo, que tengamos cómo comprar y que tengamos cómo comer en la mesa. Muchas gracias, papito lindo. Gracias, Señor amado. Y así le pido por todo lo que nos tienen, Señor. Personas de cerca, personas de lejos, usted las conoce. Usted sabe dónde viven, Señor amado. Usted tiene ángeles que es hermosura en el cielo. Y de esos manden, Señor amado, a repartir ese alimento. A repartir esas bendiciones donde no lo hay, Señor. Usted conoce a esas personas, Señor amado. Usted sabe quiénes son, papito lindo. Y puede mandar a sus ángeles a repartirles una corita, un dólar o un par de pancitos para que comen, Señor amado. Gracias, papito lindo, por estar siempre con nosotros. Muchísimas gracias por cuidarme a toda la gente que tenemos aquí, en todos los países. Muchísimas gracias, Señor. Y gracias por estar aquí en cada momento con nosotros y en todo lugar. Amén y amén. Buen provecho. Los que estén desayunando, que estén almorzando, estén cenando. Y buen provechito para nosotros. Gracias. Se quemaron. Se me voy a poner. 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 A mí me encanta. A mí me encanta, a mí me encanta. Miren qué rico voy a comer. Les puse cebollita a la torta de huevo. Pero que ustedes comieron pollito, yo comí cebollito. Comieron carnita. Ahí me comentan que comieron. Ahí me dan chile. Miren que los huevos se pueden comer de muchas formas. Estrellado, en torta. Con una buena entomata de chila. O picado. Bueno, yo creo que me ha sobrado unos trozos y el par desayuno. El par amanecer. Si no nos comemos la tortilla, también se da una para mañana. Sí, para desayuno. No crean. Ustedes pueden decir ahí por el que están quedando con hambre. No, sin suerte. Ah, yo a la mediodía me llené. En la mañana no lo voy a necesitaré con hambre. Yo igual. Yo a la mediodía me llené. Yo así que me aliviané con dos horas. Mire, yo gané aquí una sopa tenía, pero no. No, no, no la pasó. Bien caro, ¿sabes? A mí no se le ha valido la magia. Una hora. Y el huequil o otra hora. Pero no tenía. Pero yo lo hice, le hubiera ido casi dos horas. Dos horas. Pero yo tenía que estar un poco de agua. Así me abunda. Y yo ya la comió dos tiernas. Sí, hombre. Y no hay de mozo lo contamos. Mire, ya hay pago de jocote. Se corta el puño de hojas de jocote. Tengo tiernas y ahí se corte como están. Ya he escuchado decir eso. Yo no iba a dar conmigo hojas así. Hojas de jocote. Bueno, así comíamos. Con mi hermanita cuando nos teníamos rigoles. Y no los pocos de cojo yo. De hojas de loros. Se frangollaba en la piedra. Ahí se rebondía la masa y se le echaba sal. Y así las tortillas. Aquí eran del carita. Un grano de sal. Ciento, carita. Solo con la hoja. Y el poco de café de maíz. Bueno, mi gente. Vamos a terminar de cenar. Así es que. Reto cumplido. Así es que nos veremos en el próximo video. Hasta pronto. Que Dios nos bendiga a todos. El Señor menos cuida y menos bendiga.